aquí otra que que voy a sacar de la colección esta se llama manzana color de rosa pin capo es preciosa este sus líneas bien bien definidas es una cruza de la imposible y la patón chai así que pin capo está disponible son rosas suave pero pues con las líneas de la patón chai pin capo 6 5 del 23 entonces aquí si alguien le interesa está disponible como les digo ya la estoy sacando de la colección esta es la última nunca más vendí mi mata madre y me había quedado dos matas pero una la trasplante y al trasplantarla se murió no no le gustó que la pusiera en traste grande esta está como en lo de medio galón a ella le gusta maceta chica así que si alguien le interesa es de colección porque pues está ya no sale ya no ya no se consigue no he visto que nadie la venda y solamente por 50 dólares